Hola a todos. Para los animales salvajes no hay nada peor que vivir en un espacio confinado sin la capacidad de moverse libremente y comunicarse con otros animales de su especie. Y aunque es posible crear condiciones cómodas para los animales en cautiverio, no todos los propietarios de zoológicos y circos se preocupan por hacerlo. En el vídeo de hoy te contaremos historias sobre animales infelices que fueron liberados después de soportar durante mucho tiempo terribles condiciones de vida y la indiferencia de los dueños. ¡Adelante! Oso abandonado ¿Has visto alguna vez los zoológicos que se encuentran en las principales arterias de tráfico? Deberías saber que a menudo las condiciones de vida de los animales en estos lugares no cumplen con ningún estándar. Escucha por ejemplo la historia de Ben, un oso que vivió durante 6 años en una diminuta prisión de hormigón en un pequeño zoológico de Carolina del Norte. El animal era conocido como atracción número 2. No sabemos ni qué decir ante este nivel de cinismo. La comodidad en la jaula del pobre animal era por supuesto mínima. El oso bebía agua estancada de una pila de hierro y se lavaba en el mismo lugar. Además, en vez de recibir un pedazo de carne, era alimentado con restos de comida para perros y la comida que le daban los visitantes. Sus juguetes incluían una vieja bola de bolos y algunos pedazos de madera mosos. Ben no tenía nada más que hacer que caminar en círculos alrededor de su celda durante horas. Con los años se mostraba cada vez más deprimido y no quería comunicarse con los humanos. Afortunadamente, dos visitantes terminaron accidentalmente en el zoológico e inmediatamente notaron las terribles condiciones de la criatura. Gracias a sus esfuerzos, el caso fue llevado a los tribunales y después de recibir el permiso oficial, la Organización de Derechos de los Animales, PETA, finalmente trasladó a Ben a su nuevo hogar. El oso vive ahora en el campo, camina sobre hierba fresca, nada en su propia piscina y duerme en una cama de heno y hojas suaves. Elefante en lágrimas Si lloraste de niño por el dibujo animado de Disney, Dumbo, esta historia definitivamente te conmoverá hasta el alma. Conoce a Rahu, un elefante que tuvo que vivir una verdadera pesadilla durante muchos años. Desde su infancia y hasta hace poco, la bestia vivió en el estado indio de Eutar Pradesh, con su primer y único dueño. A pesar de que el hinduismo comanda a la gente a tratar a estos animales con respeto, Rahu tuvo que soportar mucha humillación desde sus primeros años de vida. El antiguo dueño lo mantenía amarrado con grilletes tachonados, lo golpeaba y lo humillaba. El elefante tenía que inclinarse cada día en la calle ante los transeúntes y sobrevivía gracias a la poca comida que le daban los ciudadanos y a la basura esparcida a lo largo del camino. Aunque parezca increíble, esto fue así durante 50 años. Afortunadamente en 2014, los activistas de una organización benéfica por los derechos de los animales salvajes se enteraron de la historia de Rahu. Necesitaron un año para liberar a la bestia de su cautiverio, porque el anterior propietario ni siquiera tenía los documentos del animal. Cuando finalmente le quitaron los grilletes de sus desgastadas patas, sucedió algo increíble. Al elefante le salieron lágrimas de gratitud de los ojos. Los investigadores dicen que es una reacción bastante natural. Los elefantes son animales muy inteligentes y son capaces de experimentar muchas emociones. Por supuesto, es triste saber que Rahu pasó la mayor parte de su vida sin amor y sometido a la crueldad del hombre, pero la buena noticia es que en su vejez ha recibido el cuidado necesario y el amor de muchas personas. Familia de perros La historia de esta familia de perros hubiera tenido un final trágico de no ser por los empleados de una organización de caridad local que lograron intervenir a tiempo. Esto ocurrió en 2017, después de una terrible tormenta en Detroit, Michigan. Fue en medio del mal tiempo que una perra de la calle dio a luz a 11 cachorros sanos, pero la tormenta no había terminado, así que la madre preocupada cavó un profundo agujero en la tierra húmeda y escondió a sus cachorros. El problema es que los cachorros no podían salir del escondite por su cuenta. Afortunadamente, un equipo de rescate descubrió a tiempo a los cachorros atrapados. Uno por uno sacaron a los cachorros del suelo. La operación de rescate duró cerca de media hora. Afortunadamente, todos los cachorros estaban perfectamente sanos, al igual que su valiente madre, que fue encontrada cerca. Después de un minucioso chequeo veterinario, la nueva familia fue enviada a un refugio, donde los perros fueron adoptados por familias cariñosas. Patitos feos Cualquier persona inteligente sabe que es muy mala idea regalar mascotas a otras personas. Mantener una mascota es una gran responsabilidad, y normalmente depende del individuo tomar la decisión de hacerlo. Sobre todo si no se trata de un gato al que le gusta vivir solo y no necesita cuidados las 24 horas, sino de mascotas más inusuales. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. El protagonista de esta historia decidió hacer a su esposa un regalo original de San Valentín, pero no se trataba de un viaje exótico o un salto extremo. Lastimosamente, en su lugar, el caballero decidió darle a su esposa dos patitos domésticos, Harry y Houdini. Pero el problema es que la mujer no tenía ni idea de cómo cuidar de las aves, así que las encantadoras criaturas permanecían todo el día en una caja de plástico que nadie limpiaba y no salían de la sala de estar. Después de dos semanas en su nueva casa, los patitos no habían entrado al agua, ni habían visto el cielo, lo cual es vital para casi cualquier ave. Afortunadamente, después de este periodo de tiempo, la anfitriona se dio cuenta de que no podía aceptar el regalo de su marido, y llamó a la organización PETA. Los especialistas limpiaron los patitos y finalmente les dieron la oportunidad de desplegar libremente sus alas. Más tarde, consiguieron nuevos dueños para los patos, que ahora viven en su propia granja. 100 años de soledad Seguramente sabes que el confinamiento solitario es considerado el castigo más cruel en cualquier prisión. Se suele imponer para los delitos más graves, como las peleas con otros prisioneros. No es sorprendente, ya que la soledad es una de las sensaciones más terribles para cualquier persona. Bueno, en el caso de los animales, sucede lo mismo. Al igual que nosotros, ellos sufren por la falta de comunicación con su propia especie y el aislamiento del mundo exterior. Esta encantadora chimpancé, llamada Iris, sabe de primera mano lo que significa sentirse completamente solo en el mundo. Durante muchos años, sus antiguos dueños mantuvieron al animal en una sucia celda sin ventanas del tamaño de un armario. El único hilo que conectaba al animal con el mundo era la terrible comida que le daban a través de una rendija en un muro de hormigón, como en la cárcel. Obviamente, la chimpancé no podía jugar ni realizar actividades físicas. La principal distracción de Iris era contemplar el techo y las paredes. Además, no había calefacción en la celda, así que en los días especialmente fríos, la pobre chimpancé se acurrucaba bajo una vieja manta tratando de calentarse. El animal fue salvado en 2015 gracias a los esfuerzos de PETA y a un generoso benefactor. La exhausta chimpancé fue finalmente rescatada de las garras de los propietarios de un zoológico de Georgia y trasladado a una espaciosa reserva natural en Florida. Allí finalmente comenzó una nueva vida llena de cuidado, serenidad y diversión. Iris pasó tres felices años en los verdes prados del pintoresco parque, donde incluso conoció a su primer amor, un chimpancé llamado Abdul. Desgraciadamente, a la edad de 36 años, la chimpancé murió a causa de una enfermedad cardíaca, pero es recordada con cariño por todo el personal de la reserva y por todos los que hoy han escuchado su historia. Caballo escuálido Hoy en día, la situación económica de muchos países deja mucho que desear, porque durante varios meses de cuarentena, muchos negocios dejaron de funcionar. En los Estados Unidos, por ejemplo, los impuestos sobre la tierra se han disparado, lo que ha llevado a algunos agricultores a abandonar sus parcelas y a abandonar los animales a su suerte. Eso fue exactamente lo que le sucedió a este caballo. Su antiguo dueño lo ató a un árbol y lo abandonó. El animal pasó más de un mes en esta condición, llegando a un estado de extremo agotamiento. El cuerpo de la bestia era tan débil que ni siquiera podía mantenerse en pie, y las cuerdas dejaban profundas heridas en su cara. Pero afortunadamente, hoy en día, su recuperación está siendo monitoreada por especialistas experimentados. Sin embargo, el caballo debe ser alimentado gradualmente. Después de largas semanas de hambre absoluta, el organismo exhausto simplemente no podía digerir la nutritiva comida. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal BrainTime. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.